Para más de 100 años Vamos a ver Vamos a ver Pasa agua, caje ahí A ver papi, para que fluya Pero que no influya Ja 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 Chico, miren donde me encuentro hoy en el amor Yo soy Conor McGregor y la baby a Floyd No la toco, ni cerquitita, ni un por poco O está tu sentimental, o está comiéndome los mocos Mala mía, y es que de enamorarse ya pasó el día Yo loco, loco, esto me tiene de psiquiatría, ¿sabes algo? Hoy sí que por la calle yo salgo Vamos a dar una vueltita a ver si cachamos algo ¿Qué es lo que? Papá Dios, yo quiero una bebé Una indiana, cada uno lo estoy, lo estoy, te curé Por el porro, yo siento que me voy por el chorro Mejor vamos a ver lo que hay pa'l castillo del morro Despacito, selfie Eso se ve lindo, bien chulito Y la conocí como el Biscrepo por el caminito Todo eso es tuyo, tranquila cariño que yo fui Yo encantado, mi nombre es Huayna, honey, y el placer es tuyo Muchachita, yo te voy a decirle una cosita Véngase para el azul presidencial de mi garita Yo te quiero Soder, Huayna, no se hacen vocero Tú tranquila, mami, mira pa' la punta del crucero Supernova, tú eres la que el corazón me roba Yo tengo la tela araña, pero esa es de araña boba La Gillette, ¿cómo te llamas? La surilla, mi led Para mi acorillo, pero yo creo que esta no es Ay, no, para mí que esto ya sea chavo Tú conoces Hilbertito, mami, camínalo Esto no es cierto, estoy más revelado que Filiberto Vamos a ver qué es lo que hay pa'l abajo, cerca del puerto Guayacol, el Huayna, mi chica sigue a vapor Yo no fumo ni un por, yo lo que fumo A ver su mentor que te parecen Yo te traigo lo que te mereces Chula, quise, vale, estoy una residente Calle 13, este es mi capo Un saludo a los del mar Pero tú me tienes cara que me cambia por el negro de Whatsapp Ya me voy, ya ni sé ahora mismo dónde estoy Voy a darme un cafecito, chica, vengo ahorita Muchachón, you remember me? Yo soy el Huayna, yo quiero un descuento y no traje cupón No te me hagas, digiere más tiki-traga Papito, tú crees en Dios, tranquilo que él te lo paga Esto está fuerte Voy a combatir hasta la muerte y como esto labora Así que llegó el día de mi suerte de revista Es mi doctora, mi especialita Eso si que es una baby, y es que ya está lista Que placer Pideme lo que quieras mujer Solo dime que se te antoja a ti ¿Qué travesía? Me di cuenta del final del día Que la somos todas, pero las gorditas son las mías El Guayna, gana, gana, gana Dime los cranes El verdadero, chulo Brunito Dante, gracias por decir más al último Mujete del mundo me estaba pichando Dan Talamobi Dan-te-dante-dante-dante-dante-dante-dante-la-movie